Hola amigos de Caminatas Club, nos encontramos en la ciudad de Nueva York, en el Times Square, uno de los lugares más visitados en la ciudad y donde se hace el conteo final para despedir el año. Nos invitamos a venir a esta hermosa ciudad. ¡Chao! En las noches, el 31 de diciembre, en esta pantalla, hacen el conteo final. Para despedir el año, aquí es donde todos los artistas por esta parte arman la tarima para presentarse y donde llegan miles y miles y millones de personas para despedir el año acá en Nueva York. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!